bueno les doy la bienvenida a este su canal en el cual hoy vamos a ver lo que es un problema sobre el contexto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tenemos el siguiente problema dice que al lanzar un cuerpo verticalmente hacia arriba de forma que tiene una velocidad de 8.0 metros por segundo cuando cuando al can y cuando ha alcanzado la mitad de la altura máxima a la que puede subir dice la primera pregunta cuál es la velocidad que se lanzó a qué alturas sube el objeto máxima obviamente y qué velocidad posee un segundo después de ser lanzado entonces primer caso vamos a resolver la primera la data que tenemos tenemos siempre que interpretar qué datos me están dando y qué datos me están pidiendo en este caso primero vamos a usar la fórmula y dice que velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad por la altura importante esa es nuestra fórmula estándar entonces para resolver esto primero tengo que ver que lo que se sube en el primer caso en la mitad de su altura entonces su altura su altura la gravedad la máxima es x y lo que tenemos aquí se tiene x medios o sea la mitad tenemos dos condiciones o sea tengo un i h en ese primer aspecto x medios que otra cosa tenemos la gravedad que en ese aspecto como es hacia arriba entonces estamos una gravedad de nueve coma ocho metros por segundos al cuadrado ya tenemos otra parte de nuestro problema en este caso tenemos para el primer caso en primer ejercicio tengo la velocidad final porque llegó a alcanzar a alcanzar a la mitad con quién con ocho ocho que metros por segundo bueno ocho coma cero metros por segundo tengo la primera tengo la altura que es x medios tengo la gravedad que es nueve coma ocho metros por segundos al cuadrado no tengo en ese aspecto de esta fórmula no tengo la velocidad inicial que es lo que tenemos que buscar entonces la primera parte digo velocidad final cuál es la velocidad final y hay ocho coma cero al cuadrado estoy aplicando la fórmula velocidad inicial velocidad inicial no la tenemos entonces lo elevamos al cuadrado menos dos veces la gravedad la gravedad es nueve punto ocho metros por segundo al cuadrado por la altura cuánto es la altura x medios metros entonces desarrollamos que haría sesenta y cuatro es igual a velocidad inicial al cuadrado que no sabemos cuánto es este dos con este dos se simplifica me queda menos nueve punto ocho metros al cuadrado entre segundo al cuadrado ya tengo la primera voy a hacer un cambio eso está restando paso a sumar pero lo voy a ordenar como que estuviera vi al cuadrado acá de primera entonces sería en ese aspecto si este paso a sumar sería sesenta y cuatro más nueve punto ocho metros al cuadrado segundo ¿verdad? ya tengo la expresión en este caso de quien de x me faltó la x acá tenemos que tener cuidado que aquí tenemos la variable x no podemos sustituir nada entonces necesitamos el valor de x ¿cómo encuentro el valor de x de esa expresión? entonces nos vamos con la siguiente función o sea estamos el lanzamiento aquí tengo el lanzamiento la bola va acá subiendo cada vez se reduce lo que es la velocidad llega a una altura máxima entonces mi altura máxima en este caso es x con una velocidad final en último va a ser de cero siempre esta es la velocidad inicial que es lo que tenemos que buscar y va cayendo el objeto nuevamente entonces en este aspecto si nos están diciendo que llegó a la mitad a ver si pasamos una línea aquí a la mitad de la altura o sea h medios o sea x medios y ahora ¿cuánto falta para llegar a x? si esta es la mitad de x medios esta nueva altura va a ser también x medios ¿por qué? porque x medios más x me forma la altura completa que es x entonces aquí digo velocidad final voy a usar esta fórmula es igual a quién en este aspecto yo tengo que interpretar cada uno de los puntos velocidad final es igual a quién a velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad por altura la misma misma fórmula de arriba pero aquí vamos a tener otras condiciones velocidad final ¿cuál es la velocidad final? ya llegamos que el final es cero cero a la dos es igual velocidad inicial y aquí la velocidad son ocho metros por segundo al cuadrado entonces sería ocho coma cero al cuadrado menos bueno metros al cuadrado metros por segundo al cuadrado entonces ¿qué me queda? ocho al cuadrado ¿menos quién? dos por la gravedad nueve punto ocho por h ¿quién es h? y hay x medios nuevamente entonces digo cero es igual a ocho por ocho sesenta y cuatro menos este y este se va nueve coma ocho de x entonces ¿qué hacemos aquí? pues está restando voy a pasarlo para acá nueve coma ocho de x es igual a sesenta y cuatro profesor ¿qué hago con ese sesenta y cuatro? ya ya el x se está multiplicando nueve punto ocho se está multiplicando pasa a dividir sesenta y cuatro entre nueve punto ocho hacemos la división entonces decimos sesenta y cuatro entre nueve punto ocho y eso nos da una aproximación como x es igual a seis coma cincuenta y cuatro metros ya tengo la altura la altura de este elemento son seis coma cincuenta y cuatro entonces me dice a qué altura sube tenemos que interpretar bueno va a subir sube a seis coma cincuenta y cuatro metros ya tengo una primera respuesta entonces ¿qué tenemos? la primera ¿cómo encuentro la primera? y ahí tengo la velocidad inicial entonces ¿qué hago con la velocidad inicial? ya vamos a desarrollarlo pues vamos a usar otra hojita para que no nos cueste entonces decimos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a quién? a sesenta y cuatro más nueve coma ocho de x ¿quién es x? y la altura ya tenemos la altura ¿cuánto era la altura? seis coma cincuenta y cuatro entonces velocidad inicial es igual a sesenta y cuatro al cuadrado ¿verdad? más quién? nueve punto ocho por x ¿cuánto era x? nos dio x seis punto cincuenta y cuatro ¿qué estamos haciendo? una simple multiplicación velocidad al cuadrado inicial es igual a nueve punto ocho por seis punto cincuenta y cuatro me var porque aquí me quedía sesenta y cuatro más sesenta y cuatro punto cero nueve dos más sesenta y cuatro obviamente nos da una velocidad al cuadrado de ciento veintiocho coma cero noventa y dos metros al cuadrado por segundos al cuadrado ahora ¿cómo elimino este dos? paso a ambos lados al raíz cuadrada lo paso al otro lado al raíz cuadrada de ciento veintiocho coma cero noventa y dos metros al cuadrado segundo al cuadrado entonces agarro la raíz cuadrada de ciento veintiocho punto cero noventa y dos nos va a dar velocidad inicial de once punto treinta y uno o siete entonces doce punto treinta y dos metros por segundo entonces ¿a qué velocidad fue lanzado el objeto? y ahí a fue lanzado a once punto treinta y dos metros por segundo la otra ok ya tenemos la velocidad inicial o la velocidad que fue lanzado ya tenemos la altura máxima que llegó el objeto ahora dice ¿a qué velocidad qué velocidad posee un segundo después de ser lanzado el objeto? entonces vamos a usar una fórmula aquí que dice velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo velocidad final es lo que me están pidiendo es igual velocidad inicial ¿cuál fue la velocidad inicial? once punto treinta y dos metros entre segundo ¿verdad? dos metros entre segundo menos gravedad nueve punto ocho por el tiempo y dice que fue lanzado un segundo después entonces ¿qué significa un segundo después? y ahí por uno velocidad final es igual a quién entonces aquí desarrollamos eso entonces decimos bueno nueve punto ocho por uno nueve punto ocho sería once punto treinta y dos menos nueve punto ocho y eso nos va a dar uno en este caso de una respuesta de uno punto cincuenta y dos metros por segundo entonces fue nuestra velocidad aquí sería uno punto cincuenta y dos metros por segundo y con eso resolvemos este problema los invito a que se suscriban a mi canal en él van a encontrar todo lo que son operaciones matemáticas física economía finanzas y muchas sorpresas más les agradezco y nos vemos pronto y siempre tengamos una carita feliz cuando resolvamos nuestros ejercicios muchas gracias gracias gracias